Hola amigos pescadores, desde Villa del Dique, Valle de Canamuchita, quiero desearles que pasen unas muy felices fiestas, que tengamos un muy buen fin de año, un próspero año 2022 y ya nos estaremos viendo muy prontito en el programa del Pescador TV. Para todos los integrantes del Pescador, quiero desearles que pasen una feliz noche buena, una mejor navidad, un buen fin de año y que tengamos muy buenas pescas. Les deseo lo mejor para todos. Para los que no me conocen, soy Oscar Piqui, el viejo integrante del Pescador. Chau, felicidades. Hola, soy Darío Guerrero. Quería agradecerle a todos los muchachos que hemos compartido tantas salidas de pesca. Hice gracias a la pesca muy buenos amigos. Gracias Gabriel por el espacio que nos das. Y les deseo muy buenas fiestas a todos. Y esperemos que el 2022 nos traiga buenos momentos, que vaya aliviando este problema de la pandemia. Cuidémonos, no aflojemos con eso, no nos confiemos, tengamos los cuidados que hay que tener. Y con eso nos va a servir para poder seguir disfrutando la pesca, que es lo que más nos gusta. Les mando un beso a todos. Saludos a toda la familia del Pescador. Soy Isa García. Les deseo unas felices fiestas, un prospero año nuevo y muy buena pesca para todos. Saludos. Hola Gaby, quiero saludarte. Desearte una feliz navidad a vos, a toda la gente que nos conoce, que nos siguió y que pasen una linda noche junto a sus afectos. Papá Noel llegó al Pes Gordo y de acá les quiero mandar un fuerte abrazo a la gente del Pescador TV, a todos sus seguidores. Así que tengan una muy buena fiesta, feliz año nuevo y un 2022 próspero para todos. Nos vemos. Chau chau. Soy Hernán Fiorentini, guía de pesca del equipo de excursiones de pesca embarcados. Para desearles unas felices fiestas y lo esperaremos, si Dios quiere, el año que viene pescando pescarrey en la laguna La Picasa o La Zoraida. Nuestro equipo les desea felicidades. Este video es para desearles unas felices fiestas y navidad a la gente de El Pescador TV y Pacho Argentina. Felices fiestas para todos. Un abrazo gigante y gracias por confiar en mí. Bueno, antes de todo les quiero desear feliz nochebuena, feliz navidad. Gracias a Golden Card por confiar en el Pala Pesca. Buenos días, gente, amigos de la pesca. Yo soy Miguel Gonela, soy guía de pesca acá en Laguna La Zoraida, en Villa Cañás. Bueno, quería desearles a todos, colegas, amigos, que nos han visitado en esta temporada, en las dos temporadas pasadas, que fue frenada lógicamente por la pandemia, que pasen una felices fiestas, tanto sea nochebuena, navidad, y que empiecen un muy buen año. Muchas gracias por todo. Bueno, gente, quiero agradecerles a toda la gente que me acompañó este año, a todos los clientes, los amigos pescadores, agradecerles a Belbuena Pesca Deportiva, a Eduardo Gambini, y desearles unas muy felices fiestas. Que el año que viene sea mejor. Bueno, muchísimas gracias. Delice el Pato Pesca Guía. Felice fiesta, gente. Hola, yo soy Rodrigo, y juntos con Héctor y todo el equipo del Pesquero del Amanecer, Laguna La Picaza, queríamos desearles a todos nuestros clientes y amigos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les mandamos un abrazo grande y pronto nos estamos viendo. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Dana, para los que no me conocen, de parte de la familia del Pesquero Robea estoy acá para decirles una feliz Navidad, un feliz año, y principalmente para agradecerles por todos estos años los que nos están acompañando, que ya son varios, pasamos por cosas no tan buenas, por cosas muy buenas y ustedes siempre ahí. Así que gracias de corazón, que la pasen en familia, rodeados de amor, y que lo que viene sea siempre mucho mejor. Gracias. Bueno, queríamos desearles muy buenas fiestas, Felices Navidad, Feliz Año Nuevo, Espero que todos puedan un buen deseo, que terminen un buen año y que arranquen un año espectacular. Les mandamos un abrazo del equipo Zona Pesca. Bueno, queríamos enviar un gran saludo a todos nuestros clientes y amigos acá del local, que tengan unas muy felices fiestas y unas muy buenas vacaciones, así que los esperamos como siempre acá. Un saludo grande. Hola Gaby, bueno, soy Hernán de Pallo Argentina, y Mauro de acá, de las oficinas. Queríamos mandarte especiales saludos para vos Gaby y para toda la audiencia del pescador deportivo. Y obviamente también para los usuarios de nuestros productos, agradecerles por contar con ustedes un año y apostar, obviamente, a un nuevo año con nuevos productos y siempre dándoles las herramientas para que puedan disfrutar las experiencias. Así que bueno, desde Pallo Argentina, un excelente fin de año y un mejor comienzo. Bueno, se nos va otro año y la verdad que quiero agradecerles a los televidentes, a todos los seguidores de nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias a todos los colaboradores que todo el año aportan su granito con notas. Bueno, lo van a ver ahora en este video. Muchísimas gracias a los auspiciantes, que son los que hacen posible del Pescador TV, por supuesto a los televidentes que nos siguen a través de todas las señales en Argentina y países limítrofes. Así que les deseo lo mejor para el 2022 y que nos encuentre nuevamente caña en mano, disfrutando de lo que más nos gusta. Así que nos vemos con mucho más pesca deportiva.